Cerrada, la entrada, la entraña, la encuenciada, al revés con querida presencia, como mandante Che Guevara. Como nuevo funcionario, que con tu fea vuelva a expresar, donde espera la firmeza, de tu brazo aniversario, aquí se queda en la clara, la entraña de transparencia, de tu querida presencia, como mandante Che Guevara. ¡Gracias! ¡Gracias! Se queda en la clara, la entraña de transparencia, de tu querida presencia, como mandante Che Guevara. ¡Ay, Fidel, Fidel! ¿Qué quiere Fidel? Los norteamericanos no pueden correr. ¡Fidel, Fidel! ¡Fidel, Fidel! ¿Qué quiere Fidel? Los norteamericanos no pueden correr. ¡Veiremos adelante! Como junto a ti seguimos. Y con Fidel te decimos, hasta siempre comandante. Aquí se queda en la clara, la extrañable transparencia, de su querida presencia, como más grande que llevará. Aquí se queda en la clara, la extrañable transparencia, de su querida presencia, como más grande que llevará. Aquí se queda en la clara, la extrañable transparencia, de su querida presencia, como más grande que llevará.